Siempre que la llamo, ella me responde Quiere que la lleve y la eleve adonde Sea mi mujer y yo también su hombre Nadie sabe lo que la inocente esconde Siempre que la llamo, ella me responde Quiere que la lleve y la eleve adonde Sea mi mujer y yo también su hombre Nadie sabe lo que la inocente esconde Así lo esconde Puesta pa' mi siempre a la hora que corresponde Baby, tú dime dónde Inigualable tu caso Te quito la ropa después te lo pondré Encuentro extraño, exagerado Le teme al infierno y le coquete al diablo Sabe de lo que yo te hablo La inocente es camuflajo y tiene el mando La inocente necesita pecar Avísame que yo te paso a buscar ¿A qué hora puedo llegar? Tengo pa' ti Tengo pa' ti algo que te haré Siempre que la llamo, ella me responde Me pide que la lleve y la eleve adonde Ella sea mi mujer y yo también su hombre Nadie sabe lo que la inocente esconde Siempre que la llamo, ella me responde Me pide que la lleve y la eleve adonde Ella sea mi mujer y yo también su hombre Nadie sabe lo que la inocente esconde Y dejo caer al DM Un mensaje diciéndome que quiere volverme a ver Que está sola y solo yo soy quien la hace enloquecer Pues esto no hay na' para hacerte mi mujer A ella le gusta que la llame Pa' ver no me pide más Veo tu cuerpo perfecto y no deseo nada más Tú eres inocente cuando te llamo Siempre lo aprendemos No vemos, solo aprende otro feel Y luego de eso nos comemos Pero ella se esconde Solo dime dónde Puedo ser tu hombre Pero ella se esconde Solo dime dónde Puedo ser tu hombre Siempre que la llamo, ella me responde Me pide que la lleve y la eleve adonde Ella sea mi mujer y yo también su hombre Nadie sabe lo que la inocente esconde Siempre que la llamo, ella me responde Me pide que la lleve y la eleve adonde Ella sea mi mujer y yo también tu hombre Nadie sabe lo que la inocente esconde Siempre me llaman y está fly, maiai Como tú dos no hay Ella me espera, está sola en casa de su maia Fumamos marihuana, conocemos tu cama Está en la nota y se le nota que quiere que le quite la nota Se activa, se impida, del sexo una adictiva Le gusta fumar, sativa, la baby modelo siempre una diva Cuando está bella que ella me pide más Lo mío siempre calle cuanta calidad Le gusta a ella, me gusta, no queremos más De todas las mujeres tú eres única Tiene llama, llama, si ella se la un mama Mamá, cuando está en la cama me habla y dice que me ama La inocente se escapa, quiere bajar el calor Ella se pone en cuatro modelos, llame el baby door Dime dónde estás y me monto contigo Tu abuela casa, los dos escondidos Tira por el WhatsApp, vamos a ver qué pasa No sé qué te atrasa si ya no hay testigos Y de verdad que ya no aguanto Quiero verte a solas en mi cuarto Y a ellos probando de tu encanto Recordar por qué me gustas tanto Tu boca por asalto Quiero saber, déjame ver Qué hacer contigo hasta el amanecer Quiero saber, déjame ver Qué hacer contigo hasta el amanecer Siempre que la llamo, ella me responde Quiere que la eleve y la lleva adonde Sea mi mujer y yo también su hombre Nadie sabe lo que la inocente esconde Quiere que la llamo, ella me responde Yo siempre puedo confiar contigo hasta el amanecer En canto Excelente Quierta